Este es Goliath y Estrella es su perrita Pero no son los únicos perros del rebaño Hay otros tres más Que os iremos enseñando Son más de las 7 de la tarde Y la canícula nos ha elevado la temperatura a los 40 grados centígrados El rebaño mixto apenas se mueve Y eso es sorprendente tratándose de que hay cabras Se desconoce cuando fue domesticada Tal que fuera a principio del neolítico En las tierras sirio-palestinas o iraníes Es una figura perdurable desde tiempos remotos Con nuestro paisaje rural Lo que más me llama la atención de este pequeño rebaño Son lo bonitas que son las cabras Que agitan el rabito graciosamente La actitud de la cabra A someterse al guía del rebaño Ha marcado al parecer su propia sumisión Al ser humano Un nuevo mastín Campea Exhibiendo su fortaleza por la pradera Se trata de Odín Con su pechuga blanca Este otro se llama Collar En el ambiente se ven volando muchos insectos El bosque de Robles Centenarios es tenebroso La tonalidad grisácea de la incipiente borra de las ovejas Hace pocos días esquiladas Nos indica que la mayoría son de oveja negra castellana Seguimos a la de los cuernos grandes Que parece ser la más lista del rebaño Es tricolor, rojiza, negra y blanca Y nos mira de lejos sacudiendo el rabo con apostura A falta de hierba verde Buena es también la seca Parece decirnos la cordera sin esquilar Que pasta cerca de la preciosa cabra rojiza de los pelendenques Que cuelgan a esta cabra pelirroja En la parte inferior del cuello Son simples adornos Que se transmiten por vía genética Quien manda de los careas Es evidente que en este rebaño El coli crispini impone su razón ladrando A los más pequeños Sigue las voces sordas del pastor Que está tumbado descansando a la sombra del roble Los avisa con un ladrido de que morderá Si no dejan de molestar a las ovejas La cosa no pasa a mayores Aparte que no está la tarde para muchas correrías Cerambis miles Cerambis miles Es una nueva especie De la que se conocen muy pocas poblaciones en España Así que pasamos en Tábara A formar parte desde hoy de este raro registro Su larva vive primariamente Sobre la madera de los quercus Que son los robles o las encinas Es tanto el calor Que las ovejas avanzan juntas Con la cabeza pegada a las patas de la anterior Para protegerse del sol Aunque ahora pastan en el claro Siempre hay una cabra alerta Por el miedo que tiene A la depredación del lobo Los mosquitos este año Al estar el arroyo sin agua No son tan abundantes Homero refiere que al Hades O mundo subterráneo Iban los muertos Que no merecían premio ni castigo Una especie de limbo Aquí precisamente está el prado Asfodelo Donde prospera el gamón Cuyas hojas secas gustan tanto a las cabras Relacionado con la muerte Era usual que el palo de gamón Estuviera presente en las ceremonias funibles Pero aún nos quedaba un último perro por enseñaros Se trata de este atigrado ejemplar Que atiende por Pericles Es muy cariñoso Avanza suave para no clavarse una espina de cargo A los crujidos de la zapatilla Estrella sale de la sombra de las salgueras al prado El viejo Odín con la lengua colgando También me mira Y cachazudo se pierde en el agabanzo Un espectacular macizo de abrojos espinosos Se ha apoderado de la entrada del bosque El viejo Odín con la muerte